Lucas capítulo 21 versículo 25 al 28 lo vamos a leer y si está este mensaje compuesto de acuerdo yo pienso a los tiempos que estamos viviendo hoy usted sabía que como líderes es muy importante que nosotros también estemos al tanto de los acontecimientos fuera de la iglesia es muy importante porque es dentro de la iglesia donde la gente busca refugio y el liderazgo debería estar al día con todo Lucas 21, 25 al 28 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión quiero que escuche esto del sonido de la mar y de las ondas secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la rondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidos, palabras fuertes del Señor y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande y el versículo 28 dice y cuando estas cosas comenzaran a hacerse mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca en palabras simples Jesús dijo que iban a pasar cosas extrañas en el sol la luna y las estrellas en todos los países dijo Jesús que la gente estaría confundida lo estamos viendo hoy si o no y asustada lo estamos viendo hoy si o no por el terrible ruido de las olas del mar la gente vivirá en tal terror que se desmayarán al pensar en el fin del mundo esas son las palabras de Jesús no las de nosotros todas las potencias del cielo serán derribadas esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo wow eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí porque entonces me verán a mí el hijo del hombre venir en las nubes con mucho poder y gloria pero Jesús dijo cuando suceda todo esto todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor estén atentos oiga lo que dijo Jesús cuando vean todo lo que está pasando alrededor de nosotros ahorita porque esto no es una sorpresa para nosotros este virus lo que está pasando en el mundo pero Jesús dijo cuando ustedes empiecen a ver todo esto digo estén atentos ¿por qué? porque Dios salvará a su pueblo muy pronto ¿cuánto creen eso? amén un domingo en la fecha de diciembre 26 el 2004 tal vez ustedes no se recuerden lo que sucedió pero en el 26 de diciembre del 2004 el océano índico algo terrible pasó hubo un tsunami tan grande que en el 2004 mató a 200 200 mil personas en un solo día ¿cuántos se recuerdan de ese tsunami? fue tremendo y salieron muchos testimonios también de un hombre que tenía un elefante como una mascota imagínese usted tener un elefante como mascota y que el elefante al llegar a su casa empezaba a moverse drásticamente y el hombre sintió que algo lo incomodaba al elefante y se subió él y subió a sus hijos y a su esposa al momento que sube el último hijo sale corriendo el elefante hasta arriba de la montaña al momento que pega el tsunami increíble que el animal es más sensible al reconocer los tiempos que vivimos que el mismo hombre que está aquí sobre la tierra wow ahora ese fue en el 26 de diciembre de 2004 200 mil personas murieron con ese tsunami arrastró con todos hasta aquellos que estaban teniendo servicios en las iglesias locales con toda la iglesia local se los llevó eso fue pasó en el 2004 y ya nos olvidamos lo que pasó nadie lo esperaba y fue algo terrible ahora en el año 1999 cuando se cercaba el año 2000 hubo gran pánico en el mundo cuántos se recuerdan las noticias reportaban que iba a ser un caos todo porque las computadoras no estaban programadas para aceptar un cambio de número y que esto iba a acabar con todo el mundo eso fue tremendo se acuerdan en Walmart en todos esos lugares toda la gente fue y compró toda la agua que había toda la comida algunos vendieron sus casas se fueron a las montañas eso fue tremendo pasó el 2000 y qué es lo que pasó nada pero qué es lo que pasó antes del 2000 las iglesias se llenaron de gente yo me recuerdo yo era joven tenía 14, 15 años y me recuerdo se llenó la iglesia en Pasadena donde estábamos nosotros de mucha gente después que pasó el 2000 poco por poco empezó a disminuir y quedaron solo los que estaban ahí ahora nosotros nos enfrentamos con lo mismo del coronavirus pero mire lo que dijo Jesús como le había dicho anteriormente que la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder en el mundo después él dijo cuando estas cosas comiencen a hacerse mirar y levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca dice porque sabemos que todas las criaturas gimen a una que es gimir es ruegan están esperando algo y que dice y a una están de parto hasta ahora y no solo ellas más también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción esa sabe la redención de nuestro cuerpo que quiso decir Pablo aquí que sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia porque si como que si tuvieran dolores de parto y no solo sufre el mundo sino también sufrimos nosotros los que tenemos el espíritu en nosotros como una muestra anticipada de lo que Dios nos dará pronto sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios con la cual seremos librados de este cuerpo y de esta tierra ahora yo veo las noticias yo veo todo lo que está pasando ahorita es tremendo la situación en todo el mundo ahora pudiéramos enfocarnos nosotros en todo lo que está pasando hoy alrededor de nosotros pero yo les quiero decir que nosotros tenemos la promesa dada por Jesús que dijo él en el versículo 28 que cuando estas cosas comiencen a suceder levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca cuando sucede esto cuando estemos atentos cada uno de nosotros que más necesitamos hoy nosotros para ver que Dios nos está hablando que más necesitamos hoy nosotros para ver la necesidad en nuestra vida de Dios que más necesitamos nosotros hoy para darnos cuenta que Cristo viene pronto que más necesitamos nosotros será que necesitamos un virus como el coronavirus que viene y que ya está para agarrar nuestra atención no será que necesitamos que alguien ven aquí y nos cuente su testimonio cuando murió y fue al cielo o al infierno no todo lo que necesitamos es estar atentos a la palabra de Dios que nos ha dicho que nos ha dicho bien claro esto muchos hoy quieren esos tipos de historias para poder poner atención a la necesidad que necesitan a Jesús muchos pero todo lo que necesitamos es su palabra solamente escuchar su palabra no es lo suficiente porque todo el mundo escucha la palabra de Dios hoy si o no nosotros somos la generación una de las únicas generaciones en toda la humanidad que no vamos a tener excusa el día cuando nos enfrentemos delante de Dios de que nunca tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios puedes usar tu teléfono escuchar la palabra de Dios puedes ir a la computadora escuchar la palabra de Dios prende el radio puedes escuchar la palabra de Dios nosotros no tenemos ninguna excusa delante de Dios que Él nunca nos advirtió del tiempo que estamos viviendo hoy para nosotros no es una casualidad para nosotros no es una sorpresa que el mundo ahorita está en pánico no sabe qué hacer porque no saben a quién adquirir porque no conocen al Dios que usted y yo conocemos hoy es Jesús nosotros adquirimos a Él en estos tiempos de dificultad ahora Santiago 1 22 dijo más ser hacedores de la palabra no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos oiga lo que dijo Santiago que no basta con el oír la palabra de Dios hay que poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas individuales pues de lo contrario si no lo hacemos estaremos engañándonos a nosotros mismos cuánto les gusta que los engañen levanten su mano a nadie le gusta mucho menos engañarse a uno mismo y Santiago lo dijo bien claro no solamente es de oír la palabra de Dios pero que es lo que está pasando hoy en nuestra en nuestra en nuestra sociedad de hoy mucha gente sólo escucha la palabra de Dios pero entra en un oído y sale del otro oído no hacen que la palabra de Dios se quede dentro del corazón de uno y es por eso que hoy estamos viendo lo que estamos viendo de pánico en todo lugar porque sólo han escuchado la palabra de Dios pero no han dejado que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón del individuo como se engaña a uno mismo pensando que todo está bien en tu vida contigo o con Dios pero debemos estar seguros que nuestra relación con Cristo especialmente en estos últimos minutos antes de la venida de Cristo esté bien tenemos que asegurarnos esto es algo individual no es algo colectivo es entre tú y Dios mi salvación no va a salvar a mis hijos tu salvación no va a salvar a tu esposo o a tu esposa solamente es entre tú y Dios y no vas a tener excusa delante de Dios porque tal vez los demás no te apoyaron eres tú y Dios y no estamos en los últimos días estamos en los últimos minutos me atrevo a decir los últimos segundos antes de la venida de Cristo Cristo está a la puerta ya él ya está a la puerta todo se está cumpliendo usted ve lo que está pasando lo de coronavirus hay una una compañía mundial globalista que está esperando que se destaque algo como está pasando hoy para poder ellos presentar su plan sabe cuál es su plan de ellos identificar a las personas individuales en todo el mundo digitalmente a través de su dedo ese es el plan eso es algo que nos va a llevar a nosotros y ya nos está llevando al camino hacia el anticristo es algo muy cierto ahora el mundo está llegando a su fin es cierto todo lo que está pasando alrededor de nosotros se va a acabar todo todo se va a acabar esta tierra se va a acabar completamente pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y porque la palabra de Dios permanecerá para siempre es algo y es un fundamento y una promesa para nosotros que nosotros deberíamos de agarrarnos bien a la palabra de Dios y nada más nada nos va a salvar a nosotros que es lo que está diciendo los doctores de este virus te puedes cubrir todo en tu boca dice eso no te va a salvar muchos dicen puede entrar por la lágrima eso no te va a salvar nada te va a salvar de lo que está pasando en este mundo solamente Cristo es por eso que el grupo generación de Jesús cantaba un canto que decía el remedio de hoy es Jesús es el remedio para nosotros el es el remedio para el espanto que la gente tiene el temor que tiene del coronavirus es Jesús el es el remedio no es Walmart no es la farmacia no son las máscaras es tu salvación con Jesús que te va a salvar él es el remedio la noticia no te va a decir eso para nada no se está cumpliendo la palabra de Dios delante de nuestros ojos como quisiéramos que el mundo pudiera abrir sus ojos espiritualmente a los que están aquí los que nos están escuchando los que van a escuchar esto como pudiera nosotros quisiéramos que todo el mundo abrieran sus ojos para ver que estamos viviendo nosotros en los últimos segundos antes de la venida de Cristo como quisiéramos todo esto no debería de causarnos temor lo que debería de darnos temor es una eternidad sin Dios eso no debería de dar temor no lo que está pasando en el mundo hoy lo que nos debería de dar temor es que si yo muero y muero sin Cristo me voy al infierno directamente ese es el temor que deberíamos de tener nosotros el mundo hoy tiene temor porque dice wow nos vamos a enfermar se va a acabar esto se me va a quedar mi casa se me va a quedar mi carro se me va a quedar mi trabajo todo eso preocúpate de tu alma esa debería ser tu preocupación pero para quien es la promesa es para todos pero para aquel que está dispuesto a rendir su vida completamente a Cristo para aquel cuando Jesús dijo levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca esa palabra redención en griego es apolotrosis que era el mismo significado oiga esto cuando un esclavo es libre de su esclavitud mira lo que dijo Jesús cuando Jesús dijo vuestra redención ven en pronto cuando el dijo alzar vuestra redención esa palabra redención Jesús estaba diciendo no se preocupen yo lo voy a librar a ustedes de la esclavitud que está sobre esta tierra cual es la esclavitud sobre esta tierra el pecado nos va a librar de ello por causa del pecado yo siempre lo he dicho yo creo que las rosas cuando Dios creyó las rosas no estoy hablando de la señora o la señora que se llama rosa pero cuando Dios creyó la flor rosa no tenían espinas pero cuando entró el pecado se formaron las espinas porque todo lo que Dios hace es para el bien del hombre si o no pero si yo voy y agarro una rosa con espina me voy a lastimar pero eso no fue la voluntad de Dios ese fue por causa del pecado que entró a esta tierra ahora así que Jesús nos está diciendo que cuando todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor empieza a suceder Él nos va a rescatar esa es nuestra promesa nos va a rescatar de tales cosas como que bueno Mateo 24 5 al 8 vaya conmigo rápidamente ahí es a donde Jesús nos dice de que nos va a rescatar Él a nosotros estamos hablando de esto porque hay mucha inseguridad yo lo veo en las noticias hoy yo tengo unas opiniones muchas veces que son anti como se tradicional como piensan muchos pero es que estamos viviendo en tiempos donde lo primero que Jesús dijo mire lo que dijo Jesús lo primero lo que Él dijo Mateo 24 5 al 8 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y nos da una coma después dice y a muchos se engañarán el primer es el engaño después dice y oiréis de guerras y rumores de guerras cuánto lo estamos escuchando hoy mirad que no os turbéis en otras palabras no se preocupen porque es necesario wow quiere decir que Dios lo está permitiendo es necesario que todo esto acontezca porque aún no es el fin que quiere decir cuando el dijo aún no es el fin que aún yo tengo misericordia para el hombre todavía hay espacio de misericordia que el hombre se salve imagínense cuánto nos quiere Cristo nosotros que aunque Él dice que todas estas cosas van a pasar dice pero aún no es el fin aún tengo yo misericordia sobre el hombre versículo 7 porque se levantará nación contra nación cuánto lo estamos viendo hoy y reino contra reino lo estamos viendo y habrá pestes oiga eso y hambres y terremotos en diferentes lugares cuánto lo estamos viendo hoy hablaba yo con un distribuidor en Puerto Rico le digo hermano cómo está todo ahí en Puerto Rico bien dijo sigue temblando dice hermano nos han dicho que va a temblar en Puerto Rico por los próximos 10 años oiga eso le digo porque dice porque los los platos a donde está a donde se mueve dice cayó un poco dice las placas pero no ha caído completamente pero dice que cuando caiga en 10 años dice eso va a ser un terremoto horrible dice y dice mientras se está moviendo un poquito por eso la tierra mueve usted vaya y busque en Google los temblores más recientes usted va a ver Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico por todos los días tiembla en Puerto Rico todos los días por los próximos 10 años ahora versículo 8 y todo esto mire lo que dijo será principio de dolores sólo el principio de dolores las noticias nos pueden advertir todo lo que está pasando hoy pero Jesús hace mil años nos dijo lo que íbamos a estar viviendo hoy Jesús nos dijo no solamente dijo esto pero dijo que iban a llegar a ser principios de dolores ahora imagínese que nosotros que tenemos fe en Jesús cuántos tienen fe en Jesús levante su mano lo que nosotros que tenemos fe en Jesús y no lo voy a decir que no nos da un poco de temor porque si nos da un poco de temor porque somos humanos ahora imagínese peor va a ser una eternidad sin Cristo si tú no estás listo hoy eso va a ser peor eso va a ser peor que un el virus de coronavirus va a ser peor de un terremoto va a ser peor de todo lo que está pasando hoy en día una eternidad sin Cristo el único remedio como le dije para el mundo hoy es el único remedio para ti y para mí es Cristo si Él no reina en tu corazón no puede levantar tu cabeza y decir mi redención viene pronto no lo puedes hasta que Él reina en tu corazón o pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador entonces Él cumple su palabra en tu vida y ahí si puede levantar tu cabeza y decir mi redención viene pronto gloria a Dios esa redención de descate será real en tu vida ahora este virus de coronavirus es algo que están diciendo que no se puede controlar y está afectando el mundo entero ¿cuántos han oído las noticias? aún las máscaras que todos están comprando se han acabado se han acabado y los están vendiendo a cientos de dólares usted sabe el negociante aprovecha ve eso y dice no pues yo voy a vender las medicinas en las farmacias se están acabando ¿sí o no? aún están pidiendo en otras naciones que la gente no se junte en Japón los niños no están yendo a la escuela las iglesias han cancelado los servicios las escuelas han cerrado los lugares de iglesia no tienen servicios parece que es un virus que no tiene manera de parar a dónde está yendo en California alguien más se infectó y nunca ha ido a China mucho menos mucho menos este ha ido a pasear en Chinatown y se enfermó pero aunque esto esté pasando hoy quiero decir que cuando Jesús dijo que nuestra redención viene pronto es decir nuestro rescate habla de algo muy hermoso ahora yo quiero que me escuche bien lo que le voy a decir para lo que me están escuchando hoy existe otro virus también tremendo que está afectando a más personas que el mismo virus de coronavirus usted no va a ver que las noticias como Univision o CNN haciendo largos reportes como están haciendo ahorita del virus porque yo le voy a decir algo que lamentablemente estos noticieros hacen todo esto muchas veces para ganar más espectadores a sus canales más gente agarran que están viendo Univision más dinero gana Univision ¿sabe por qué? porque cada comercial que ellos tienen se le paga a ellos usted va en YouTube y usted ve un comercial esa persona para poner ese comercial en la página de Univision le está pagando Univision y si Univision puede darte un reportaje que te dé tanto miedo y millones de personas lo vean esos millones de personas van a ver ese comercial y va a crecer el número de dinero para Univision yo solo quiero que vean cómo funciona porque la verdad el pecado más tremendo en este mundo es la avaricia y la avaricia es lo que controla todo en este mundo la avaricia por dinero ahora este virus que le quiero decir CNN Univision que están haciendo largos reportajes del virus no lo han reportado usted sabía que más espectadores como le dije ganan estos canales de noticias más dinero ganan y es por eso que muchas veces hasta han llegado al punto de fabricar historias para causar pánico en las gentes ese es el tiempo que estamos viviendo no crea todo lo que usted ve en la televisión como yo siempre predicaba en Florida no crea todo lo que el pastor le está predicando vaya a su casa abra su Biblia y escudrine y estudia la palabra de Dios perdón para darse cuenta si el pastor le está diciendo la verdad o no no se deje llevar solamente por lo que yo le estoy diciendo vaya a su casa y estudie la palabra de Dios pero este virus que está matando a miles de personas todos los días sabía que se dice que 105 personas mueren cada minuto en este mundo cuántos sabían esto 105 personas en este mundo mueren cada minuto ahora mi pregunta es que de las almas de esas 105 personas cuántas de ellas murieron infectados del otro virus que los que les voy a mencionar aquí cuántos de ellos recibieron el remedio para remover el virus de sus vidas el virus del pecado de la desobediencia un virus peor que el virus de coronavirus un virus que está matando a miles de personas cada minuto miren lo que le estoy diciendo por eso Santiago dijo en Santiago 4 17 y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado en conclusión este virus de pecado es aún más peligroso como le dije que el coronavirus ese virus de pecado no solamente te puede matar físicamente pero también te puede matar espiritualmente pero el remedio es Cristo por eso el apóstol Juan dijo algo tan tremendo porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo que está en pánico ahorita al mundo que está corriendo la farmacia ahorita tratando de agarrar medicina porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna gloria a Dios si el coronavirus es algo que nos da temor es cierto pero más debería darnos si nuestra alma no está bien con el Señor este remedio no no tienes que ir a la farmacia para buscarlo este remedio nunca se va a acabar en walmart este remedio te puede salvar de cualquier virus este remedio te garantiza una vida eterna y sabe que este remedio es gratis en la sangre de Cristo que todavía tiene yo quisiera que se ponga